Muchas gracias, buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo en esta jornada estupenda que nos permite compartir muchas cosas interesantes entre todos y sobre todo las buenas prácticas que se están haciendo y, como decía ayer Catrín, me parece, no se difunden lo suficiente. Hay un número enorme de proyectos, incluso de pequeñas actividades que se hacen de manera normal y natural en los centros que desconocemos y no ponemos de relieve y hay que ponerlos de relieve. Entonces, eso es lo que os vamos a decir David y yo ahora. Ya sabéis que el Nacional Betim, entre sus actividades, se dedica a visitar centros previamente identificados de buenas prácticas, en este caso sobre sostenibilidad medioambiental, el año pasado sobre inclusión y el año que viene será otro tema. Y David y yo hemos tenido la suerte de poder hacer esta visita al centro integrado Cuatro Vientos, perdón, en Pamplona, justo enfrente a la estación de Pamplona, os lo digo porque si vais por ahí lo veréis enseguida. Una cooperativa que está con Erasmus, estuvo con Leonardo da Vinci, lleva toda la vida metida en formación profesional y han desarrollado un proyecto K2 absolutamente maravilloso, la verdad, que nos gustaba poder presentar aquí. Ellos ya saben, ya sabéis que estamos en pleno San Fermín y no ha habido posibilidad ninguna de que estuviese. Lo intentamos, lo intentamos. Lo intentamos, lo intentamos. Lo intentamos, lo intentamos. Lo intentamos. Lo intentamos. Lo intentamos. Lo intentamos por todos los medios. Pero han hecho un vídeo especialmente diseñado para vosotros, para enseñaros lo que nosotros queremos que veáis y que os quedéis con ello. El diseño de un proyecto y de unos materiales, de unos recursos perfectamente transferibles a cualquier otro centro de formación profesional para convencer y para aumentar la sensibilidad medioambiental con medidas muy concretas y muy chulas, involucrando alumnos también. Eso es lo que nos gustó, pudimos conocer a alumnos. Fue una visita maravillosa, ¿verdad, David? A mí me encantó, pero realmente los protagonistas es el centro de cuatro vientos. Entonces, yo creo que antes de dar paso al vídeo, sí que me gustaría recalcar que aquí el Nacional Betim también juega una parte importante porque colaboramos a la difusión de vuestros proyectos. Algo que tenéis que tener siempre en mente, puesto que es perceptivo. Y si tenemos dos minutitos y me siguen desde la pecera, me gustaría compartir con vosotros dónde podéis acceder a la información de los centros que el Nacional Betim llevamos visitando durante los últimos tres años. En www.sepie.es, en el menú de arriba, en el menú de arriba, en el menú de iniciativas, pero no se está viendo el ratón. No, está ya directamente en la página. Claro, pero yo creo que lo va a seguir. Me iban a seguir la ruta que le estaba marcando. Efectivamente, dentro de visitas de contacto, ahí, si ampliamos el mapa, vais a ver todos los centros que llevamos visitados desde el 2021, con una chinchetita. También están las jornadas de difusión de los últimos tres años. Y, bueno, entrando en las últimas del 2024, en el caso de que queréis tener, está ya el Instituto Técnico Comercial de Cuatro Vientos, que son los protagonistas de este espacio ahora. Ahí tenéis web del centro, la ficha brevemente que les mandamos para que ellos tengan la libertad de querer compartir con la comunidad lo que consideren algunas fotos de la visita. Y aquí encontraréis información directamente de su proyecto Erasmus. Solo queríamos decir esa pincelada de que la página del National Web Team está activa. Cada vez que hacemos cualquier tipo de visita o evento, lo ponemos todo allí. También hay un espacio donde compartimos el impacto del National Web Team en los medios de difusión. Os invito a que la veáis. Y, bueno, si tenéis la oportunidad de recibir una llamada y que os queremos visitar, que nos abráis las puertas, porque estamos deseando, en ese sentido, saber más de vosotros, de vuestros proyectos y ayudaros en esa difusión y compartirla luego en espacios y jornadas como las de estos días. Yo creo que es esto y recalcar la importancia, eso dirigido específicamente a los miembros del National Web Team, de que a pesar de que tenemos agendas muy complicadas, y es verdad, todos aprovechéis estos momentos de visitas, porque la verdad es que vale muchísimo la pena que hagamos visitas con más participación, más representantes de toda España. Esto enriquece el debate que tenemos allí y nos lleva a un nivel de difusión y de conocimiento mayor. Por lo tanto, miembros del National Web Team, no dudéis en apuntaros a las visitas de los centros. Damos paso al vídeo. Al vídeo. Así arrancaba el proyecto Stop CO2 del Centro Integrado 400 el pasado mes de septiembre de 2020. El objetivo, poner de manifiesto la emergencia climática y ser parte activa de la solución. En pocas semanas, se nos iba a presentar un reto que iba a marcar el inicio de un compromiso serio con la sostenibilidad y el medioambiente, ser el primer centro de formación profesional neutro en emisiones de Navarra. El 23 de octubre, organizamos una jornada de trabajo en la que alrededor de 550 estudiantes y 50 docentes participamos en el cálculo de la huella de carbono de nuestro instituto. Representantes de Educación y la propia consejera de Medio Ambiente de Gobierno de Navarra nos acompañaron. Reflexionamos sobre el tipo de emisiones que producimos. Las organizamos en alcances 1, 2 y 3. Se nos facilitaron los datos de consumo y a través de la calculadora del MITECO descubrimos nuestra huella de carbono y propusimos medidas para reducirla y compensarla. Como estudiantes de formación profesional, que pronto estaremos en la empresa, necesitamos ser conscientes de la responsabilidad que tiene cada organización como generadora de emisiones. Con los datos encima de la mesa, priorizamos las medidas de reducción y las organizamos en las que podíamos implantar. Como cooperativa de trabajo asociado, tenemos un compromiso con la responsabilidad social de nuestra organización y este proyecto ha sido un impulso para plantearnos retos y objetivos sostenibles, como el consumo de energía 100% limpia, un estudio para implantar placas fotovoltaicas para autoconsumo o la posibilidad de formar parte de una comunidad energética local. No estamos solos, colaboramos con 5 institutos de formación profesional en Europa y una consultoría medioambiental para intercambiar buenas prácticas y aprender los unos de los otros. Ahora solo queda poder reunirnos en los diferentes países y poner en común nuestro trabajo. Nos gustaría que otros institutos y empresas puedan replicar esta idea y contribuir al desarrollo sostenible que Europa necesita. Buenos días, soy Miguel Iturralde, coordinador de internacionalización del Centro Integrado Cuatro Vintos de Pamplona. Por problemas de agenda, no hemos podido asistir a estas jornadas, pero agradecemos de antemano a SEPIE esta oportunidad que nos ha dado para difundir este proyecto. El vídeo que acaban de ver lo grabamos al comienzo del proyecto, en el curso 2020-2021, y recoge el trabajo de difusión de los primeros meses. Nos parece que es útil para situarnos en el contexto de lo que les voy a contar a continuación. Voy a intentar explicar de manera resumida, pero lo más completa posible, el desarrollo de nuestro trabajo, las actividades de colaboración, los resultados y el impacto que ha tenido en nuestras organizaciones. Para comenzar, quiero transmitir que cualquier centro de formación profesional puede y debe tener un compromiso con la sostenibilidad y espero que en esta presentación encuentren algo de inspiración para aplicar a sus organizaciones. Sobre nosotros, decir que Cuatro Vientos es un centro privado integrado y concertado con el Gobierno de Navarro. El centro se gestiona mediante una cooperativa de trabajo asociado, que tiene como socios y socias al personal trabajador del instituto. Impartimos ciclos formativos de las familias de Administración y Gestión, de Informática y Comunicaciones y de Comercio y Marketing. Además, tenemos un centro de idiomas. Impartimos cursos para certificados profesionales. Somos centro examinador autorizado de Oxford y Pearson Ville y facilitamos en general una serie de formación adicional en varios campos. En la página web de Cuatro Vientos pueden encontrar más información al respecto. Nuestro modelo educativo gira en torno a tres ejes principales. La innovación y el emprendimiento, el compromiso y la internacionalización. Respecto a la internacionalización, nuestra estrategia se basa en los siguientes objetivos del Plan Erasmus. El primer objetivo hace referencia a las redes de contacto. El segundo a la proyección internacional. Por otro lado, tenemos las competencias profesionales y lingüísticas y también las competencias para la empleabilidad. Uno de nuestros objetivos tiene que ver con la solidaridad. Y por último, está la sostenibilidad medioambiental, que es el tema principal del proyecto que hoy presenta. El proyecto sobre el que vamos a hablar finalizó el curso pasado y llevó consigo movilidades de alumnado y profesorado a los países socios. Pero en esta diapositiva pueden ver las acciones habituales de un curso. En este caso, las del 2023-2024. Desde estancias Erasmus a Job Shadowings, pasando por intercambios cortos con Francia, seminarios técnicos o nuevos proyectos de asociaciones. Como han podido ver en nuestro Plan Erasmus, el compromiso con la sostenibilidad medioambiental está muy presente en nuestra organización. Y este proyecto de huella de carbono para la formación profesional ha supuesto un impulso para hacerlo de manera coordinada y en colaboración con otros centros de Europa. Esto ha supuesto un paso enorme para nuestra proyección internacional y fruto del proyecto K-202, nos han surgido nuevas alianzas. En este caso, un proyecto COVID con universidades y empresas. Ahora vamos con el proyecto de huella de carbono propiamente dicho. Les recuerdo que es un proyecto K-202 de asociaciones estratégicas entre centros. En este caso, cinco institutos de cuatro países y una empresa consultora especializada en este campo. Para organizar la exposición, seguiré el orden que pueden ver a continuación. En primer lugar, el origen, de dónde surge el proyecto. Luego, los retos que asumimos al comenzarlo. Los objetivos que queríamos lograr, las actividades llevadas a cabo, los resultados que se consiguieron, las movilidades que hubo mediante actividades de formación y, por último, el impacto que este proyecto ha tenido. ¿Cuál es el origen del proyecto? Se dan varias circunstancias. Cuatro Vientos, después de realizar un diagnóstico de su responsabilidad social empresarial, sabía que debía mejorar su dimensión medioambiental. Y una de las medidas que se nos proponía era mediante la huella de carbono. Además, la normativa europea nos llevaba a incorporar las competencias en sostenibilidad medioambiental en los ciclos de formación profesional y forzar pequeños cambios curriculares. Por otra parte, necesitábamos impulsar nuestra estrategia de internacionalización a través de proyectos de asociaciones e intercambio de buenas prácticas, tal y como establece la Carta Hecha y la Acreditación Erasmus, llamada Carta de Movilidad. En las jornadas divulgativas de Madrid en 2019, tras escuchar las prioridades del nuevo programa, se empezó a cuajar la idea. La consensuamos con el equipo directivo. Aquí quiero incidir en que es fundamental su implicación al 100%. Y a partir de entonces, buscamos los socios, redactamos el proyecto y lo presentamos. Queremos recalcar la importancia de tener socios de confianza. En nuestro caso, era un centro con el que teníamos contacto a través de Job Shadowing, pero otras veces pueden ser centros con los que se colaboren proyectos e-tuning. ¿Y cuáles son los retos que nos marcamos para esta asociación? Pues primero, formar en competencias climáticas al alumnado de ciclos de varias familias profesionales, aprovechando las diferentes áreas de especialización. Cualquier titulado sin competencias medioambientales no podría tener un perfil completo. Segundo, tomar como referencia el reto de reducción de la huella de carbono en aquellas organizaciones participantes, compartiendo buenas prácticas. Y tercero, favorecer un modelo del centro de formación profesional en cuya gestión estén integradas las políticas medioambientales, que además estén alineadas con la responsabilidad social corporativa y los objetivos de desarrollo sostenible. En cuanto a los objetivos en base a los cuales diseñamos todas las actividades, son los siguientes. Uno, calcular la huella de carbono de todos los centros de la asociación y que este cálculo lo realice el alumnado con la ayuda del profesorado. Dos, elaborar propuestas de reducción de la huella de carbono y de esta manera avanzar hacia la neutralidad climática. Tres, realizar proyectos de aula y de especialización para reforzar las competencias medioambientales. Cuatro, un adecuado intercambio de buenas prácticas e intercambio cultural a través de los encuentros en los países de la asociación. Cinco, conseguir la participación de las empresas con las que colaboramos en las estancias de prácticas del alumnado. Seis, una total integración de alumnado con necesidades educativas especiales y promover la igualdad de género. Y, por último, diseñar políticas medioambientales conjuntas que los centros socios pongan en práctica. Se llevaron a cabo una serie de actividades para conseguir los objetivos anteriormente mencionados. Son estos, el cálculo de la huella de carbono por parte del alumnado. Se comparó entre los socios, se creó una encuesta de movilidad, se calculó la huella doméstica o las emisiones digitales, entre otras, primero en cuatro vientos y luego se replicó en el resto de centros. También se elaboraron planes de reducción a partir del cálculo que hemos mencionado. Se instalaron placas solares, se llevaron a cabo acciones para potenciar la movilidad sostenible, también se hicieron plantaciones de árboles para compensar la huella, se elaboraron proyectos de economía circular y además hubo auditorías energéticas. También promovimos competencias verdes y hábitos de consumo mediante proyectos en el aula y siendo el alumnado parte de la solución. Se le dio además visibilidad al alumnado femenino y de formación especial en los ciclos técnicos. Se implicó a las empresas colaboradoras a través de los proyectos de prácticas y de la difusión de nuestra metodología en otros centros. También se diseñaron políticas medioambientales. Por ejemplo, con motivo del Día de la Tierra se redactó una declaración medioambiental y posteriormente se llevó a cabo un estudio de las políticas de cada uno de los centros y una propuesta conjunta. Los resultados que se obtuvieron los voy a presentar directamente desde la web del proyecto. Si seleccionamos la pestaña de resultados podemos acceder a una serie de materiales que permiten replicar estas actividades en sus centros. Estos archivos están disponibles de manera gratuita para su descarga. Una calculadora de huella de carbono desarrollada por el alumnado participante. Una aplicación con la que poder calcular las emisiones digitales, es decir, del uso de Internet. Un menú de acciones mediante el cual nos comprometemos a reducir las emisiones que generamos en nuestra casa. Cuestionario para evaluar los desplazamientos a los institutos. Una guía para poder realizar una auditoría energética del edificio de manera colaborativa. Cuestionario de autoevaluación para poder analizar las políticas medioambientales en nuestro centro educativo. Y por último, los materiales necesarios para poder replicar el escape room sobre ODS que preparamos para la actividad de pamplot. Para mostrarles un ejemplo, aquí vemos los diferentes materiales necesarios para poder replicar el juego de escape room en sus centros. Ven que es una guía muy completa, tiene introducción, planos, explicaciones, todo lo necesario para llevar a cabo el juego y en todos los casos vinculados con los ODS sobre los que trata este escape room. También podemos descargar una serie de materiales de buenas prácticas. Un análisis de los resultados de la huella de carbón. Un proyecto de vídeo para visibilizar la movilidad sostenible. Una propuesta de políticas medioambientales comunes en centros de FP. Una declaración medioambiental conjunta o una propuesta para incorporar los ODS a los proyectos. Les animo a escanear este código QR y a que accedan a la web del proyecto. Desde allí podrán ver las diferentes actividades, información sobre los centros socios y además podrán descargarse estos productos de los que les hablaba anteriormente. Estas son las actividades de formación en las que hubo movilidades de alumnado y profesorado. Cada una con un objetivo principal. La primera fue en Bolzano, Italia y en esta nos centramos en el cálculo y análisis de la huella de carbono. La segunda tuvo lugar en Wolfsburg, Austria y aquí elaboramos medidas para la reducción de la huella de carbono. La tercera que fue en Pamplona tuvo hincapié en la colaboración con las empresas y por última la cuarta tuvo lugar en Sandviken, Suecia y aquí reflexionamos sobre la gestión medioambiental en todas las organizaciones ya sea los institutos o nuestras empresas colaboradoras. El impacto conseguido alcanza principalmente los siguientes grupos los institutos de la asociación en su conjunto, los y las participantes, las empresas con las que colaboramos y con las que colaboran nuestros socios y por último nuestro instituto a nivel interno. El impacto en los centros socios ha sido el siguiente. Todos los centros tienen una política medioambiental bien definida. Todos han vinculado sus políticas medioambientales con su plan de responsabilidad social empresarial y con los objetivos de desarrollo sostenible. También han medido su huella de carbono involucrando al alumnado y profesorado y han identificado medidas para reducirla. En todos los casos los centros han reducido sus emisiones de CO2 y se han calculado las emisiones derivadas de la movilidad y se están implementando medidas para reducirlas. Por ejemplo potenciando la movilidad sostenible o compartiendo vehículo. ¿Y el impacto en los participantes? Se han adquirido competencias de sostenibilidad medioambiental en el personal. Se han reforzado competencias clave emprendimiento, pensamiento crítico, digitalización, trabajo en equipo, innovación. Además, se han introducido mejoras en los planes de estudio en el marco de las economías descarbonizadas. También se han adquirido una metodología para calcular las emisiones de carbono y se han conseguido cambios de comportamiento en los patrones de consumo y cambios en los estilos de vida de los participantes. Y el impacto en las empresas ha sido que han reforzado su vínculo con los centros de formación profesional a través de este proyecto. Además, ahora ven necesario reforzar y visibilizar su responsabilidad social corporativa ya que el alumnado pregunta, indaga y plantea mejoras sobre estos aspectos. Y por último, nuestras empresas reciben propuestas de mejoras en el área de sostenibilidad y por parte del alumnado. Y por último, el impacto en nuestra organización en Cuatro Vientos. Hemos tenido un gran impulso en nuestra estrategia de internacionalización y de esta forma estamos cumpliendo con el Plan Erasmus. Además, nos ha surgido un nuevo proyecto de grandes dimensiones, el que antes he mencionado, el proyecto COBE. Hemos creado la figura de responsable de sostenibilidad medioambiental y esto se enmarca dentro de nuestro eje de compromiso. Y además, Cuatro Vientos ahora es referente como centro comprometido con el desarrollo sostenible y esto es gracias a la gran labor de difusión. Entidades como el Departamento de Educación, la Consejería de Medio Ambiente o diferentes organizaciones y medios de comunicación se han hecho eco de nuestras actividades. Y con esto termino la presentación. quiero agradecerles su atención e invitarles de nuevo a contactar con nosotros para resolver cualquier duda o para conocer más sobre este proyecto. De parte de todas las personas que formamos Cuatro Vientos, muchas gracias. Bueno, damos las gracias a Miguel y Arancha que nos hayan mandado este vídeo sensacional. La verdad es que no hemos tenido un mejor arranque de las jornadas de hoy para ver en práctico todas las cosas que hemos visto ayer. o sea, bueno, yo quiero hacer el escape room, no sé cómo os habéis quedado vosotros, pero me han entrado unas ganas, bueno, el proyecto me ha parecido precioso, el proyecto K2 que nos han presentado y que tan generosamente nos han dado acceso, ¿no? Diciendo que, como ha empezado el vídeo Miguel, de cómo todos los centros de formación profesional pueden hacer lo que están haciendo ellos, cada uno en su medida, pero ya tenemos una de acciones y de iniciativas que funcionan, que son fáciles, que se pueden hacer y, bueno, doy muchísimas gracias a que lo hayáis visitado y hayáis dicho que es muy relevante que lo pudiésemos ver y aunque, bueno, hemos coincidido con San Fermín y en eso sale ganando San Fermín, pero gracias a Dios hemos podido tenerles en vídeo y hemos podido ver muy bien qué están haciendo.